Fíjese que a fines de este semestre podrían estar aprobados los más de 700 millones restantes para poner en ejecución el proyecto del Museo de San Antonio. Así lo confirmaron las autoridades locales tras reunirse en las propias dependencias del Centro de Rescate de Flor y Fauna Silvestre, dependiente de la misma institución. En tanto, las buenas noticias continúan, pues a fines también de este semestre podría estar listo el financiamiento para un nuevo Centro de Salud Familiar del Tavo, que reemplaza el edificio afectado por el terremoto de 2010. Ya es una realidad. Atrás quedaron las polémicas por el rechazo a utilizar fondos municipales en la construcción del museo. Los concejales Mesa y Nojosa, junto al consejero Roy Crichton, presidente de la Comisión de Inversiones del CORE, y el diputado Víctor Torres, entregaron la noticia al alcalde Omar Vera y al equipo municipal que trabajó en el proyecto. Queríamos salvaguardar los recursos municipales para que fueran dirigidos a salud, a educación, a otras áreas que son tan importantes para el desarrollo de la calidad de vida de los sanantoninos y sanantoninas. Estamos a punto de finalizar este proceso que vamos a implementar a través del gobierno regional los recursos necesarios para este tan prestigioso museo que nos prestigia a nivel nacional, regional y también internacional. Están colocándose la camiseta, apoyando, dando un espaldarazo firme, no al museo sino a la ciudad, como decía el alcalde, ya que cuando se genera un museo para una ciudad se está trabajando por el pueblo, generando una mejor educación, una mejor cultura, y si logramos eso tenemos mejores personas y por lo tanto desarrollamos mejor nuestra ciudad, nuestra comuna, nuestra provincia. Los más de 700 millones restantes serían aprobados vía fondo regional para financiar el levantamiento del edificio. La noticia fue ampliamente valorada por las autoridades locales, ya que las gestiones del parlamentario de C y del CORE Crichton, junto a los concejales y alcalde, dieron sus frutos y por ende el compromiso. Aquí gana San Antonio, y cuando yo hablo de San Antonio, todos somos partes de San Antonio, todos tenemos que tener la voluntad y la disposición para contribuir al desarrollo, bienestar y calidad de vida de nuestra gente. Así que un abrazo cariñoso para todos, gracias a todos los que han convenido y a trabajar por el desarrollo de esta nuestra querida Comuna Puerto llamada San Antonio. Agradecer todas las gestiones que se han hecho, porque insisto Manuel, esta es una labor de equipo, donde todos hemos jugado un rol. Felicitar una vez más a la gente que trabaja en el museo, felicitar al alcalde, esencialmente a los concejales, a mi amigo Víctor, que le ha puesto bastante empeño con el intendente, y yo creo que hoy día más que nunca ha dado las condiciones para lograr el financiamiento definitivo. Este es el fruto de lo que siempre hemos dicho, trabajo en equipo, de esta forma es posible poder conseguir aquellas cuestiones que pueden parecer casi imposibles y que tienen un gran impacto como es o ha sido hasta el momento nuestro museo de San Antonio, que esperamos siga siendo con esta nueva obra que se nos avecina. Felices recibieron la noticia ya que el museo de San Antonio que traspasa fronteras será una realidad emplazado en el sector Cristo del Maipo. Pero las buenas noticias partieron más temprano en el Tabo, donde el diputado Torres, el consejero Crayton y el alcalde Jorquiera, junto al concejal García, recibieron la buena noticia que significará bajar en no más de dos meses los recursos para construcción del nuevo centro de salud familiar del Tabo que reemplaza el actual edificio dañado por el terremoto de 2010. Creo que un trabajo en equipo con el diputado, con el core, el alcalde, la municipalidad, esto tiene que salir adelante. Yo creo que aquí hay voluntad, hay deseos de hacer un aporte para nuestra comuna y nosotros como autoridad, como el cuerpo concejal, como el alcalde, estamos dispuestos a entregar todo lo nuestro para que esto sea una realidad pronto. Y ahora justamente estamos gestionando la diferencia de lo que nos falta. También agradecer el entusiasmo y las ganas que le ha puesto el diputado Torres para tener y sostener las reuniones con el intendente y buscar los recursos la brea posible. Esperamos con esta reunión y con esta gestión que están haciendo, esta personalidad, que podamos tener y estar licitando, ojalá, en el segundo semestre del 2014, el nuevo centro de salud familiar para la comuna del Tabo. Nosotros como gobierno regional, en el convenio de programación Górez Minsal, son 1.634 millones de pesos, más un compromiso de servicio de salud Valparaíso San Antonio de 384 millones de pesos y con eso llegamos a los 2.044 millones de pesos que es lo que tiene el costo real de este consultorio. Nosotros consideramos que toda la gente, obviamente, del Tabo y las Cruces merece poder contar con un centro de salud mucho mejor que el que hoy día tenemos y de esta manera el compromiso que se ha hecho, además, con el gobierno de la presidenta Bachelet a través de su dirección del servicio de salud y con nuestros consejeros regionales, más el municipio, vamos a permitir poder concretar este sueño de tantos años de la gente de nuestra tan linda comuna del Tabo. Dos importantes obras que traerán beneficio directo a los vecinos de San Antonio y el Tabo y que ponen en el tapete dos importantes proyectos, el del nuevo museo y el del nuevo CESFAM para el Tabo.